Bienvenidos a Blade Witch, así es, efectivamente, aquí está mi cara, pero bueno, no, es lo que hay, no hay un güerito de ojos azules aquí detrás, pero bueno, el chiste lo que cuento es divertirse, así que pues estamos de nuevo en Blade Witch, ya hace un buen tiempo que no lo subo, y decidí poner la webcam, o bueno, la cámara, para que, estoy viendo algo moverse ahí en la pantalla de menú, para que sea más inmersivo, para que se puedan reír más de mi jeta, y de que realmente me da miedo, así que pues, vamos a continuar el juego, Pero, perdonen si el croma falla un poco, o sea, si se ven pixeles y todo eso, porque me faltó poner más croma, pero luego se corrige eso, ¿no? Ustedes lo verán gracias a la, ustedes no verán esto gracias a la magia de la edición, gracias a la magia de Cinemex. Vamos, vamos, Bullet, ¿a dónde tengo que ir? Guíame, a la aventura. Tengo la mochila y la cámara, ok. Gracias a Ellis, creo que vamos a encontrar el barranco en el que hablas, ¿tienes alguna novedad? RB. Responder. ¿Sabes si alguien ha hecho algún trabajo de construcción de aquí? Como, ¿qué? Como, como, reenforzado concrito, fundaciones o, ah, tranchas. Tranchas? Bueno, no ha habido ninguna presencia militar en estas partes desde la guerra civil. Ellis, ¿estás seguro? Sé lo que veo, Lanning. Bien, bien, es que... Sí, vamos a buscar ese camp de camp y el... Y las tranchas, o lo que sea, sobre y sobre. Ok. Eh... Bajemos. ¿Es que es un... Bunker? Bunker. Buenas. Inspeccionar. Supongo que no vamos a encontrar. Sí, ni idea, eh. Ni idea. Bullet, estoy... Estoy escuchando con los auriculares aquí a alguien que me sopla a la derecha. Bullet, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué es? Bullet. Bullet. Bulero. Eh... Enseñar a Bullet. LB. Rastrear. Ah, mira, 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 mira. Una cinta. Eh, dame la cinta. Dame la cinta, dame la cinta. RT. Let's see. Wait. Is that? It's Peter. I think I didn't see that, Peter. Ballsy move, kid. Lol. Lol. I think I didn't see that, Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? How did... Wait, a tape? In the middle of the forest? Alice, are you serious? Yeah, those tapes, they make things appear, but... There's no time landing. We have to find a kid. He's in serious danger. Alice, even... Even if that's true, I can't let you go alone. We don't have much choice. Si tenemos una opción, y otra opción es regresarte. No, Alice, wait. God damn it. A chile el niño, no vale la pena, man. Come on, boy. Let's check him out. Es mejor regresarnos, yo sé lo que te digo. O sea... No pasa nada... Con que... Tontas. Ah. ¿Te sigo? No mames, ¿es por en medio del bosque? ¿Y luego? Tú dime, mamón. Sí, a ver. El video fue en este lugar. Ver si... Tengo que ver algo. Eh, es la pelota. Y... ¡Puto! Bullet. Estoy escuchando... Susurros. Yo te sigo, Bullet. Tú vas enfrente, por favor. Porque... Porque sí, tú vas enfrente. Oye, este es el carro de ese reto, ¿no? ¿Dónde? ¿Para dónde, Bullet? No me late a entrar ahí, Bullet. No me ves, Bullet. ¡Eh! Te voy a dar la linterna, Bullet. ¿Dónde estás, hermano? Ven aquí, chico. ¡Vale, chico! No me hagas a ti. ¡Hill! ¡Bullet! ¿Dónde estás? ¿Acá? 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 Ok. Veo el collar de Bullet. Enciende, puta linterna. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Qué pedo, Bullet? Dime. ¡Ay! ¡Su puta madre! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? No me voy a ir. No me voy a ir. Me saqué un logro. Oh, no mames. Oh, la virga. No. No me, jajaja. Presta atención al comportamiento de Bullet. Sus cruñidos te alertarán de los peligros que acechan en la oscuridad. Manténlo cerca de las peleas, te ayudará a localizar a los enemigos, pero es vulnerable cuando lo dejas solo. Ni de pedo los voy a dejar solo. No mames. Pásate de verga. Este vato seguramente es el que no alcanzó el autobús. A la hora de irse. Cuando los voy a irse, me miran. Me seguen. La luz... ...la mantiene a salvo. Me mantiene a salvo. Necesito seguir con la luz. Ok. La luz... ...te mantiene a salvo. Bullet, no mames. Eh, eh, eh. ¡Uy, hijo de perra! No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡No lo veo! Eh, ahí. Te veo, GT. ¡Holo, verga! No mames, Bullet. Pinche madre, estoy bien ciego. Verga, no te veo. Ya te vi. No mames, no veo una mierda. Este estaba en las... en las cintas, ¿no? A ver... Eh... Los peligros, no. ¿Cómo cambio de cinta? Amigas de pan, ¿no? En este. ¡Oh! ¡Oh, lol! ¿Lo puedo suspender en el aire? No, está completamente arriba. ¡Lol! Yo te sigo, Bullet. Ok, no hay camino, vámonos. Ni modo. Lo intentamos. ¡Nos vemos! ¡Ah sí! ¿Qué hace? ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Me han encontrado! ¡Está aquí! ¡Sí! ¡¿Por qué no lo habría? ¡Están cerca! ¡Para estar cerca, ok? No mames, tenemos que regresar Bueno, sí, vamos a regresar Yo digo Que regresamos a casa, tomemos un cafecito Y regresemos mañana por la mañana Este perro siempre se me pierde Reguíame, culero No me acuerdo cómo llegué aquí Hay que ir cantando Este silencio incómodo ¿Cómo iba la canción de la hoguera? De Bob Esponja Vamos a cantar mejor la de 30 minutos Mala Esta canción es mala Como la brisa en tu cara No puedo subir por aquí ¿Y la peña? Sí, HLC, ni yo hubiera venido Y quería ayudarte Pero esto es demasiado para ti No estás pensando bien No hablas conmigo como soy locura ¿Qué quieres decir, Ellis? Que todo es bien y malo Porque yo probé eso Y no funcionó ¡Maldito, Emmett! No necesito tu ayuda Es tú que necesitas a mí Ahora soy la única persona Que tiene un forrest Que está cerca de encontrar a ese niño ¡Maldito, Emmett! No te alteres, Ellis Emmett ¿Estás ahí? Emmett ¡Maldito, Emmett! ¡Maldito, Emmett! Por ahí ¿Qué pedo, pinche, guapo? Me agarraste en la Lela hace rato, pero... Ya no Es como el Five Nights at Freddy's, güey Le apuntas con la lampra y se va a la verga Easy peasy, tu jefe en bici ¿Dónde le subo la dificultad a este tutorial? La verga ¿Se guardó, qué? ¿Un mensaje o algo así? ¿Y luego? ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? Deja de sacudirte, dime Vamos, 27 Y se sienta, tú Y se sienta Vamos a guardar ¿Qué pedo, no había un carro aquí? Ah, no, ahí está ¿El carro no tiene nada? Oh, es la camioneta Oh, hay una nota A mí se me hace que ya está muerto La luz Eh... Say the light CH CH03 La luz D La luz CH03 ¿Será un canal de la radio? CH sí De putas, ahí están las llaves Yo digo que agarramos el coche y nos vamos La neta Voy a llevar un susto Ok, un reporte Hueco Fusible Amperios Descripción Transformador y sensor de rotación del volante Módulo del control La caja de fusibles está debajo del volante Para identificar un posible problema Por favor, revise Si nos dan esto es por algo, ¿no? ¿No puedo? Ah, no ¿Es el mismo o es otro? Otra persona desapareció La oficial Wilson recibió la notificación Por parte de Adam Brom Informando sobre la separación Todd McKinnon ¿McKinton? O algo así Según su testimonio Hace unas dos semanas De Máquinnon de Josué Regular como solía de hacerlo Entonces Pum Donde me lleva un pinche susto Luces En Oh, no No Batería Debería dar un look debajo de la caja ¿Un ojo por debajo del qué? ¿Un ojo por debajo del qué? Estas putas animaciones me dan Te vais a dar un toque Ni de pedo voy a ver Ok Oye, el capó está arriba Ah 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 Tiene Tiene números 10A 20A Ah Ok Entonces Los faros necesitan 20 Este es de 20 Bueno Se escuchaba la música Ya no Como que no Ok Tengo la radio Cultura general Como que está en camino Como que está en camino Me chupa un huevo lo que Va a dejar la música Yo creo que Aquí nos podemos echar un sueño Es que no entiendo lo de los fusibles Ya puso uno de 20 Va Los dos faros Faro en el 7 Y faro en el 9 Hay otro de 20 amperios Si hay uno aquí En el 9 Es de día No preguntes cómo Vámonos 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 Es de día Hay que aprovechar Vámonos Vámonos Por aquí no es What the fuck Me cambiaron el camino Si Me cambiaron el camino Acabo de ver a Buller Teletransportarse Bueno Te quejas del agua Y no del puto monstruo Ese flaco Que viste hace rato Ok Hay dos caminos Derecha Ok Hay otros dos caminos No Ok Tiene música turbia Yo creo que Izquierda No Hay un muro Invisible Pues derecha Si Ya te vi Buller ¿Por qué no te dieron Una pistola? Para convertir esto En un Resident Evil Ok Animación Una pala ¿Va a ser un muerto? ¿Va a ser el oficial? No me gusta No me gusta No me gusta Entonces déjame mirar Y vamos a ver ¡Jesús Cristo! ¡F***! Sí MT ¡Jerga! No entiendo Levanten Oh Dios Oh Dios F*** No se va a mover ¿Verdad? El ojete Oh Dios Sí You know You just You're better than this The killer Tiene la calle Tiene la calle Profunda Su cabeza Esta Y Dios Prácticamente Tiene la calle Lening No es porque De la arena No No es No es Tiene la calle A ver... Eh... Tiene una foto. Sí, ya no lo quiero ver. Quita la cámara. No puedo apuntar a la foto. Lenny era un tipo con experiencia. Lenny era un tipo con experiencia. Tenía que ser alguien nuevo. Ah, ¿neta? Es el tipo más frío que hay, tú, o sea... Ve al oficial Emmett aquí... Me imagino que lo conocía de... Y no, se la pelan, le chupó un huevo. ¿Cómo lo grabó? Documentando casos reales. Jeje. Te puedo hacer tibak. Bueno, pues... Creo que por aquí lo dejamos en el capítulo de hoy. Ha estado bueno. Voy a guardar. Lo dejamos por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Estuvo medio... Tenso ahí. Ah, el bullet que traes... Bueno, una cinta. Lol. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No, no. No, no. No es solo un caso de persona que pierde. Vamos, bullet. Tenemos que terminar esto. Para Peter y para el lanzamiento. Es... Es el desplazamiento del video. Voy a la traer para el lanzamiento. ¡Suéltate! Lo siento. Ok, pues lo atraparemos en el siguiente capítulo. Porque aquí ya no... Ahora sí. Espero que les haya gustado. Y pues sí. Nos vemos en el siguiente. Chao.